¿Recuerdan ustedes a Arthur, el perro ecuatoriano cuya historia dio la vuelta al mundo? Pues ahora vuelve a ser noticia porque hace pocos días se reveló un documental que él protagoniza. El audiovisual está lleno de emocionantes momentos y testimonios que recuerdan la lealtad y gratitud de este amigo de Cuatro Patas. Josabeth Karchi nos cuenta detalles de esta producción. En el 2014, un perro ecuatoriano conmovió al mundo con su hazaña. Se trata de Arthur, que ahora es todo un personaje público. Su historia se difundió en varios portales internacionales, por lo que la cadena ESPN decidió realizar un documental sobre él. Era el cuarto día de competencia del Mundial de Aventura, Waira Sinchi, que se realizaba en Ecuador. Hace más de dos años, un equipo de Suecia, Team Peak Performance, se encontró con un perro callejero en muy malas condiciones y hambriento. El capitán Michael Leinert ofreció al cano un poco de comida, pero nunca esperó lo que recibiría a cambio, lealtad pura. El equipo siguió su curso en el complicado camino hacia la meta, pero se dieron cuenta que no estaban solos. El perro los seguía. Cuando se alistaban para hacer kayak por 14 horas en el río Cojimíes, estaban listos para despedirse de Arthur, como lo habían llamado. Cuando empezaron a alejarse, el can se lanzó al agua y fue tras ellos. Fue entonces que Michael Leinert decidió que lo quería en su vida. Estos y más detalles se cuentan en este video de aproximadamente 14 minutos con testimonios del equipo, veterinarios y de los orgullosos dueños del intrépido Khan. Pero el camino a su nueva casa no fue nada fácil. Para llevar al perro a Suecia tuvieron que pasar por una serie de trámites. Finalmente, en el 2015, el Khan se reunió con su familia. Es lo mejor que he hecho. Él no habría sobrevivido. Una hermosa historia de aventura, dificultades, pero sobre todo, de amor puro.